hola compañeros hoy les traigo una comparación con el youtuber de free fire lord en esta comparación solamente comparar el perfil en battle royales solo y en duelo de escuadras vamos con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos hasta acá el video, un saludo.